Con más de 20 años esperando un permiso para taxis en el municipio de Tepatitlán de Morelos y dejar de pagar una renta por el uso del vehículo, trabajadores del volante recibieron en manos del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, 65 concesiones que les da certeza sobre sus condiciones laborales y que busca cumplir con una distribución equitativa y justa de la oferta y demanda de este medio de transporte. Hoy vamos a entregar permisos a la gente que se ha ganado ese documento para seguir trabajando con muchos años de esfuerzo. Aquí lo que se respeta es la antigüedad y el trabajo de todos. De verdad, de corazón, felicidades a todos los que lucharon por ello. Me da mucho gusto venir a cumplir mi palabra.